Que la situación aquí en Barahona, en el día no está controlada, las personas andan realizando su vida normal, los comercios de ropa de tiendas permanecen cerrados, pero los supermercados y las farmacias están abiertos, entonces las autoridades deberían de tomar carta en el asunto ya en la mañana, usted me entiende, porque las personas en la mañana aquí no se están protegiendo como es debido, en los bancos y en otra oficina del estado, permanecen haciendo fila normal, entonces la situación aquí en la mañana es penosa, en la tarde el pueblo está recogido después del toque de queda, y también hay un campo que le llaman Vicente Noble, que con la provincia de Bauruco hace contacto, por ejemplo con Tamayo, entonces las personas de Tamayo han cerrado el paso de Vicente Noble a Tamayo, porque en Vicente Noble hay algunos casos de COVID, incluso que hay un señor que murió, que de allá, que eso no se ha reportado, entonces aquí hasta ahora hay 15 casos positivos, según el último boletín, felicitarlo a ustedes por la audiencia que tienen aquí en Barahona, y su canal se ve muy bien, Dios lo bendiga a todos. Gracias, gracias Ramón.